Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la comedia del momento, la comedia del momento. ¿Cuál? Ana Cacho le envía hoy una carta a don Luis Fortunio. Pero Ana Cacho vuelve a escribirle a Luis Fortunio. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oiga bien. Héctor, don Fortunio todavía no ha recibido la carta y se la copió también a Cáceres del FBI, a doña esta, ¿cómo se llama ella? José Milia. José Milia, a el secretario de Justicia. Señores, a todo el mundo y ninguno de ellos, ninguno, nadie ha recibido la carta. ¿Qué es eso? Pero nosotros tenemos la carta, señoras y señores. Vamos a darle lectura. Señores, esto es tratando de tapar, tratando de desviar la atención a la derrota de ayer con Milton Rodríguez. Eso es correcto. Señoras y señores, atención, vamos a leer la carta en su totalidad, no le vamos a quitar ni añadir nada. Miren qué ridiculez. Adelante. Eso es así, eso es así, a ver, arriba. Miren ahí, la fecha es la de hoy, ¿verdad? La de hoy, 22 de septiembre. Empieza el electo. Estimado honorable gobernador Luis Fortunio, como es de su conocimiento y del pueblo de Puerto Rico, la crisis del crimen nos está atacando implacablemente. Los periódicos Primera Hora, El Vocero y otros medios de comunicación en Puerto Rico publicaron el día miércoles 21 de septiembre del 2011 que se activó un acuerdo de colaboración de la Policía Estatal de Puerto Rico y las autoridades federales como parte de este acuerdo. Se implementa un strike force donde las autoridades federales ayudarán al esclarecimiento de crímenes violentos. Tristemente todos los días mueren más seres humanos inocentes tanto en la calle como en sus propios hogares y continúan sin resolverse. Crímenes que han entristecido y desolado a todo el pueblo de Puerto Rico. Es por esto que respetuosamente le solicito nuevamente que refieran al FBI los horrorosos casos como los de la masacre de San Juan Park, el asesinato de los dos atletas, el caso de Brendaliz Sierra y el de mi adorado niño Lorenzo. Vamos a subirlo un poquito ahí. Señor gobernador, mi petición solo pretende que se le dé más apoyo a las agencias estatales para que se esclarezcan y se encaucen los verdaderos asesinos de todos los casos de crímenes violentos en Puerto Rico. Entonces, y solo entonces, muchas familias podremos continuar viviendo con nuestro dolor, pero en paz. Y de esta manera el pueblo de Puerto Rico podrá tener cierta tranquilidad en que se hace justicia y se sentirán más seguros en nuestra isla. Atentamente, Ana Cacho, siempre madre de Lorenzo y dos bellas niñas. Con copia al secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, también al director interino del FBI, Carlos Cases, y al fiscal federal, o a la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez. Señoras y señores, qué clase de ridícula. Qué ridícula. Qué cachaza. Héctor, fíjate que ella, mencionando a Brendalín Sierra, la masacre de San Juan Park, menciona también lo de los dos atletas que murieron. Muchos atletas, sí. Señoras y señores, ¿qué le pasa a esta mujercita? ¿Qué le pasa a esta mujer? O sea, yo todavía no entiendo. Todavía yo no entiendo, señoras y señores, qué le pasa a esta doñita Ana Cacho. Escribiéndole una carta. Mire, señores, ninguna de las personas que ahí están copiadas, ni aún el gobernador, que le dijeron la carta, en ningún momento han recibido esto. O sea, ella la tiró primeramente a los medios. Primeramente a los medios. Señoras y señores, qué manera de desviar la atención de las cosas importantes que le están sucediendo a, en este caso, a Ana Cacho. Porque, señoras y señores, Ana Cacho, tú eres parte de esta investigación. No lo digo yo. Eres la principal sospechosa y ahora, Ana Cacho. Señores, miren esa figura que ustedes están viendo ahora mismo en su pantalla. Miren a Ana Cacho, actual. Digo, antes. Y ustedes van a ver ahora la Ana Cacho que ella se quiere proyectar. Mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, señores. Santa Ana. Pues claro, claro, si allá arriba me pueden poner y usan su imaginación, allá arriba en el cielo, pónganme musiquitas de esas, de esas cosas. Celestial, celestial. Yo no quiero estar dirigiendo hoy. Música celestial. Exactamente, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Señores, miren, ahí está ante ustedes Santa Ana, la que quiere arreglar a Puerto Rico ahora. Eso es así. Señoras y señores, ahora vienen las letanías. Vamos a orarle. Para que se acabe el crimen. Te rogamos, óyenos. Seguimos con la letanía. Exactamente, estamos en la letanía. Yo no quiero dirigir, listen to mí, ok. Listen to her. Señoras y señores, Santa Ana dice que para la paz en Puerto Rico, te rogamos, óyenos. Señoras y señores, Santa Ana dice para que se acabe todas las cuestiones esta de trabajo y haya mucho trabajo en Puerto Rico, te rogamos, óyenos. Para que en Vega Alta pongan aire acondicionado, te rogamos, óyenos. Para que los asesinatos de los niños en Puerto Rico se terminen, te rogamos, óyenos. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo no sé. Que sigan orando, que sigan orando, que sigan orando por mí. Yo lo creo, ya lo creo que sí, mija. Sí. Ya lo creo que sí. Sí, como no, está en la cuarta nube, ya. Pueblo de Puerto Rico, yo quiero enviarle ahora un mensaje, no a Anacacho. Yo le quiero enviar un mensaje a la honorable juez Sonia del Toro. Doña Sonia, ya van aproximadamente cinco meses que usted no ha otorgado la custodia de las niñas a su padre, Ahmed Ali. Y son cinco meses que yo no entiendo por qué usted tiene que tardar tanto. Señores, esta es la jueza de Bayamón, donde ya tiene que decidir ya de una vez y por todas. ¿Por qué se están tardando tanto? Esto todavía no entiendo. Entonces, las niñas están bajo la tutela del Departamento de la Familia. Desconocemos si el Departamento de la Familia las deja hablar, no las deja hablar. Sí, claro. Porque el Departamento de la Familia tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Eso es así, eso es así. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a pedirle a nuestra gran amiga, Doña Sonia Vélez, que es la directora, la jefa de los jueces. Sí. Y a don Hernández Denton, el presidente del Supremo, que le dé un toquecito, mire, un toquecito a la honorable juez Sonia del Toro, para que decida ya de una vez y por todas. Ok, ok. Claro que sí. Eso es así. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Radiquen, radiquenme. ¿Ah, sí? Te rogamos, óyenos. Ay, goñenche.